¿Sabes por qué 7 de cada 10 somos Itálica? Con Ensamblica. En Ensamblica nace cada Itálica. Utilizamos la mejor tecnología para lograr precisión y seguridad en el proceso de ensamblado. Nuestro personal está altamente capacitado y certificado para controlar cada paso del proceso. Aplicamos estrictos controles de calidad e inspección para asegurar la funcionalidad y seguridad de cada Itálica. En Ensamblica estamos en constante capacitación para diseñar, controlar y mejorar el proceso de ensamble. Todo para garantizar que cada Itálica es ensamblada con el mayor cuidado y la mejor calidad para ti. Es por eso que 7 de cada 10 somos Itálica. Siéntela, vívela, manéjala. Itálica.